Julián, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del ajedrez. Esta semana se vivió en el parque principal del municipio de Sonzón un fogo deportivo bien interesante. Ajedrez al parque entre Sonzón y el municipio de La Ceja. Con el evento de ajedrez al parque se abrieron las competencias de este deporte en Sonzón durante este 2021. Esta actividad que fomenta el aumento del nivel deportivo y el sano esparcimiento tuvo la participación de deportistas de Sonzón y de La Ceja. La idea es que estos torneos vuelvan a que los niños vayan retomando la presencialidad porque el año pasado los torneos más que todo fueron virtuales. Entonces este año decidimos empezar con este torneo. Lo hicimos también en el parque para que hubiera más visualización de las demás personas de este deporte y también para que se interesen varias personas de ello. Y pues los niños muy contentos, les gusta mucho, a pesar del clima y todo, asistieron bastantes jugadores. Y la idea de esto siempre va a ser que los niños estén por el buen camino y no tomen malos pasos y más con estos deportes que siempre son de mucha ayuda para todos. El oriente antioqueño reconoce el potencial de Sonzón en el ajedrez, desde la importancia del fogueo deportivo. Para nosotros y para los deportistas de La Ceja es muy importante que se fortalezcan estos espacios. Digo que todo esto nos ayuda a todo el oriente a seguir creciendo como deporte de ciencia. Sabemos que Sonzón tiene un gran nivel en el deporte de ciencia. Lo ha demostrado con sus grandes deportistas, Santiago, Juan Pablo, Marcial Carolina. Y por eso siempre venir a Sonzón para nosotros es muy gratis y para los equipamientos del oriente porque es que aquí hay muy buenos deportistas, entonces el nivel está garantizado. Aquí va a haber un espectáculo en el deporte de ciencia y por eso siempre es un placer venir aquí a Sonzón y muchedores que fomenten los espacios para la práctica del ajedrez. Múltiples propósitos se constituyen para el ajedrez de Sonzón en este 2021. Este deporte ya tiene abiertas sus inscripciones para la población sonzoneña. Claro que sí, es masificarlo y mostrárselo a la comunidad. Decirles que las inscripciones están abiertas en la Casa de la Juventud, en la Ciudadela Educativa del Lago. La idea es siempre tener integraciones con municipios vecinos para acoger más nivel. Objetivo primordial, juegos escolares e intercolegiados este año.